El tipo de foro que se está llevando a cabo a través de Modern Machine Shop en México Live es uno que permite primero que nada el networking de los empresarios con los fabricantes, permite el conocimiento de primera mano y de manera coloquial el entender qué es lo que los expertos a nivel internacional están trayendo y desarrollando y además de eso muchas de las conferencias que se presentan están siendo dadas por gente de la industria doméstica que hace que no se presenten soluciones como las que se encuentran en ocasiones en Corea o se encuentran en Asia o se encuentran en los Estados Unidos, sino soluciones o oportunidades que son oportunidades cotidianas que los empresarios mexicanos están buscando solucionar. Eventos como MMS México sin duda son muy importantes para poder dar a conocer las tendencias y las oportunidades que ofrece la industria al gremio metalmecánico que como mencioné anteriormente es un gremio muy muy importante y fundamental para el desarrollo de la industria en México. Afortunadamente este evento se realiza en México y el día de hoy contamos con bastantes talentos mexicanos que pueden ser promotores de la mejora continua y poder crecer el negocio a nivel nacional. Entonces es un foro de colaboración, un foro de retar ideas, es un foro de comunicación y sobre todo es un foro de aprendizaje. Me parece una excelente oportunidad para conocer nuevos clientes y me parece también excelente el nivel de conferencistas que trajeron y también nos ha dado a nosotros oportunidad para hacer networking entre otros proveedores. Ha sido una experiencia muy positiva, hemos tenido la oportunidad de hacer contactos con directivos de empresas, gente que toma decisiones y creo que eso es lo que todos estamos buscando. Excelente todo, excelente desde la organización, información, excelente todo, desde comida, todo excelente, excelente. No podemos decir nada de lo conrede, sino nos vamos satisfechos con la presentación de todos. Me llevo un conocimiento sobre las estrategias, tecnologías de punta que se están usando, una idea de lo que hay en el mundo, no solo quedarse con lo que ya tenemos, sino ver qué temas hay, cómo podemos aplicarlo para mejorar nuestros procesos, aumentar productividad, bajar costos. Realmente los expositores están muy, muy, muy a la vanguardia, traen tecnología de cualquier parte del mundo, lo cual nos pone ya en un sistema completamente global. Realmente los felicito, fue algo que supera las expectativas. La dinámica con la que se llevan aquí las cosas es de mucho acercamiento, la forma en que guían todos estos temas también, también es buena idea hacer un análisis de qué podría uno encontrar y la verdad es que los invito, si es una buena oportunidad para a lo mejor solucionar problemas, por aquello de la ceguera de taller, si ves otras cosas diferentes que tú tienes allá, definitivamente las ideas van a venir, así que vengan, es una buena oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!